qué pasa bichos en este blog a mí no me toca volar pero bueno nos bajamos ahora ya rápido a ver a álvaro que está con natal y haciendo la preparación del vuelo que tiene que hacer y nada vamos a verlos los tenemos aquí en la biblioteca vamos a entrar y a ver cómo están míralos ahí qué tal cómo estamos cuando llevas aquí preparando la la local no es una horita fácil mirar a enseñarnos lo que pintaste pero mira qué guapo que acabas de natalia mira qué bonita mira qué círculo mira cómo lo lee y ahora vamos a ver lo de álvaro este que me hace este que me flipar las montañas a las montañas este y estos dos son circuitos y si es que la de arriba eso no es un circuito pero yo quería llegar a la cantabria no quería ser de casa pero se complicó a ver qué tal se nos dan qué pasa bichos estamos llegando al aeropuerto y nada y eso ya tuve acabé preparando que estaba preparando ayer otra acabe de preparar las local nav que estaba preparando ayer con natalia y bueno hace bastante vuelo la verdad a ver cómo se da a ver si volamos la gda's pilots y en el solo este tío igual hace el solo lucía igual vuela lucía vas a volar vas a volar confirmado lucía está cancelado no llevamos ni 10 minutos en el aeropuerto y se te quería casar y gonzalo está nervioso porque igual hace el solo igual si igual si igual este es un blog de gpilots igual si es de las pilots de gas pilots hostia cuidado ¿cuál es el primer blog de gonzalo? podría serlo eh podría serlo aunque no porque es un blog mío que ya lo preparamos desde ayer acabamos de salir acabo de llegar habéis visto un par de planos estoy aquí en el avión nos vamos a ir para adentro que acabamos de volver hemos hecho una local nav como hicimos un par de planos así que nada os cuento ahora adentro más tranquilo o en el coche o en la habitación pero bueno ha sido un vuelo bastante bueno bastante crack ¿qué pasa bichos? estamos aquí acabamos de llegar del aeropuerto la verdad que ha sido un vuelo bastante guay ha sido ha sido bastante bastante raro porque yo tenía preparadas dos local nav y por las nubes y eso no las hemos podido seguir del todo muy bien pero bueno al final lo que hemos hecho es hacer diversificaciones hemos estado siguiendo un poco biobars y demás y radiales y eso entonces ha estado bastante bien la verdad el vuelo estoy aquí con saúl está aquí abajo ¿cómo estamos? está aquí grabando y nada gonzalo está a punto de hacer su suelo entonces estamos viendo a ver si llega porque yo creo que vamos a meter parte de su suelo en este vlog ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya que él no tiene ganas de YouTube, ya que él no es parte de ASPILOT, sí, sí, merecido, merecido. Y vamos a ver si también os hablamos un poco cuando le cortemos el pelo para que se quede como yo, calvo. Ya debe estar por aquí. A ver, enseña la cámara. Ahí va. ¡Ahí va, qué crítico! Abre un 360. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tuxa! ¡Madre mía! Es crítico, ¿eh? Es crítico, bro. A ver, uy, esto es un poco solucionable. Es solucionable, bro. ¡360! ¡Hazle el degradado, Fernández! ¡Hazle el degradado aquí! Es increíble, es increíble. En plan de igual. ¡Corta, venga! Está de locos, ¿eh? Está de locos. ¡Ah, sí, a ver, a ver, a ver! Está de locos. A ver, 360. Pero... ¡Jajaja! ¡No soy falso y eso molesta, yo sí destaco y tú lo detectas. El que la sigue siempre la consigue. A ver, a ver, a ver. ¡Magia, eh! ¡Tos tengo! Y si le cortamos un poco el pelo, y os voy contando cómo va el día. En vez de que sea solo del vuelo, vamos a intentar que sea un poco de todo el día. Entonces, nada. Os lo vamos contando y os vamos diciendo a ver qué tal. Pero bueno, de momento el vuelo bastante guay. No habéis visto mucho porque no he podido grabar mucho. Porque el soporte se le daba a Gonzalo, que yo me he llevado la cámara y he hecho un par de planos y eso. Pero el vuelo ha estado nice. Además hicimos un par de tachamboos al final al llegar. O sea que... Que la verdad que bien. Pero bueno, os vamos contando. ¡Suscríbete al canal!